Aunque te vayas de aquí En mi órbita estarás girando Espero seas muy feliz Yo aquí siempre te estaré esperando ¿Cuánto tiempo esperaré? Mi planeta ya está implosionando Y el Apolo ya se fue Hace ya cuarenta y siete años No hay personas milioneras Alegrías milionarias Si es que vuelves por aquí Los planetas te estarán buscando Te dirán que ya me fui En diez mil millones de pedazos A buscarte en la tierra Y llevarte para el cielo A buscarte en la tierra A buscarte en la tierra Música Música Gracias por ver el video.